De ellos estamos acompañando a varias personas que no están dentro de ellos, pero que bueno, que están en cana por 16 semillas, otro por 17 semillas. No digo los nombres porque no me lo permitieron, no quieren que se sepan. Pero bueno, más a otros compañeros que logramos que le devuelvan sus plantas, también en plena pandemia, 20 plantas, 34 plantas. Bueno, nada, se han hecho muchas cosas. Con esto quiero decir que no, que pueden reclamar, tengan o no replocan, pueden reclamarlo. Nada, acérquense, podemos ver la forma de encontrarle, digamos acá también tenemos médicos y profesionales de la salud que también nos vienen acompañando y que se la vienen jugando igual que nosotros todos estos años y también para ellos. Así que bueno, y además agradecer a los compañeros y compañeras y a la organización y a todos ustedes que estén acá. Y por favor, si hay algo que necesitamos, es que todos y todas estemos en la calle siempre. Y los que no se animaron aún, que salgan, porque depende solo de nosotros que salga la ley y tienen que ver la cantidad de gente que somos hoy usando cannabis. Gracias y abrazo a todos.